Aquí el Día de los Padres con Tony. Oye, sí, agárraselo, César, que tiene ahí pescadito. Aquí a bordo, de nuevo, haciendo lo que hago mejor, aguantando la cámara. Día de los Padres. De nuevo con Tony, el monstruo. Sombrero bien puesto, pero las ocho menos diez de la mañana. Venga, campeón, tú puedes. Venga, que viene cargadito. Ah, pero no es muy grande. Bueno, los dos. A bordo, lo que sea bordo. Increíble que yo soy capaz de caber en el barco aquí con mis dos héroes. Los dos agarrando. Ven, 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 ven. ¡Anda! ¡Otro! ¡Mira, Tony! Ese sí que es algo, eh. ¡Tárate, salabar! ¡Tárate, salabar! ¿Salabar es la red? ¡Corre, corre! Que no viene cargadito bien. ¡Jolín! ¡Qué bonito! Fíjate que cámara mal un poquito que mataste. Traigo en todos los asambleas y se me han caído dos. Lo hiciste de nuevo. Eres el más grande. Dios mío. Y yo ni he tirado ni la caña al agua. Ven, 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 Tony, levanta el pescado y enséñárselo a todos tus fiel seguidores internautas. ¡Esa boca es más grande que la otra! ¡Qué bonito! ¡Esa boca es más grande que la otra! Ponlo ahí por la boca para que vean los internautas. ¡Wow! Mira, mira, mira. La perspectiva, eh. Mira, 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 mira. Fíjate para allá. Precioso, ejemplar de nuevo, Tony. Nunca nos para de sorprender. El perde abajo es grande, ¿no? Lo ha cogido.